Para la calle Antes te pones a pensar La burga, la comparsa Y elegir el disfraz La burga, la comparsa Que llega al carnaval La calle representa Esta fiesta singular La calle representa Esta fiesta singular De todos lados Llegan a nuestro carnaval De todos lados Vienen con su mejor disfraz Para la calle Vento el carnaval Dale canteras Vento pa' gozar Ven con nosotros Ven a disfrutar Con tu recalentro La peluca y un disfraz Dale a la calle Vento el carnaval Dale canteras Vento el carnaval Hasta el parante Donde queda atrás Con el grupo canteras Todo el mundo al carnaval Dime si no es cierto Que aquí se goza más Dime si no es cierto Que aquí se goza más Con este merengue Todo el mundo va a bailar Y con este merengue Canteras va a gozar De la más pequeña Hasta llegar más pa' allá Y de la más pequeña Hasta llegar más pa' allá Cada una tiene Es algo tan especial Y todas nuestras islas Gozan del carnaval Para la calle Vento el carnaval Dale canteras Vento el carnaval Vento a nosotros Ven a disfrutar Con tu recalentro La peluca y un disfraz Para la calle Vento el carnaval Dale canteras Vento el carnaval Con la mano pa' arriba Y el culo pa' atrás Con la mano pa' arriba Y el culo pa' atrás Y dice Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' ta' ta' ta Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Pa' ta' 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 Mami, ¿qué será Lo que quiere el negro? Ay, mami, ¿qué será Lo que quiere el negro? Cantera Sal a la calle, esto es carnaval Dale candela, esto es pa' gozar Ven con nosotros, ven a disfrutar Con tu recaleta, papelos, caíme y flas Sal a la calle, esto es carnaval Dale candela, esto es pa' gozar Hasta el parante, donde queda atrás Con el grupo candela, todo el mundo al carnaval Con el grupo candela, todo el mundo al carnaval